Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este canal Bien pues en esta ocasión traemos para todos ustedes una casetera antigua Es toda una vintage de la marca Sanyu Que curiosamente no lo trae la marca Sanyu al frente Y no es porque se le haya caído el logotipo sino que no lo trae Viene por ejemplo aquí que dice Ultrex Y aquí DBX Pero en ninguna parte vemos la palabra de Sanyu El nombre de Sanyu viene solamente al reverso Sin embargo en esa época pues así lo diseñó la compañía Y bueno, se trata de una casetera sencilla Este tipo estéreo La cual tiene pues varias cosas muy interesantes Empezando de lo poquito a lo mucho Vamos a decir que tiene su contador de cinta Ahí lo vemos Ok Reducción de ruido tipo Dolby Dolby Noise Reduction Tipo BC Ok, ahí lo ven Selector de captura de audio Si lo quieres hacer por micrófono o por línea externa También un selector de los tipos de cassette Si es normal, si es de cromo o si es metal tipo 4 Vemos aquí los selectores para el filtro de Noise Reduction System Ahí lo ven Ok Los cuales están funcionando muy bien Y otros Bueno, otro filtro aquí que es DBX también Ok El control de volumen de entrada Vemos el micrófono dividido en canales izquierdo o derecho Ok Controles de reproducción Y por acá vemos una entrada de audífonos De un cuarto Ok Botón apagado, encendido One Touch Recording System La grabación de un solo toque Y lo más, lo más así interesante de este sistema Es esto El AMSS Automatic Music Select System Ok ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy fácil Esta casetera Quiere decir que cuando tú, por ejemplo Pulsas el botón de Play Miren, de hecho aquí lo indica Aquí lo vamos a poner de ejemplo Ok Por cierto, el modelo no lo he mencionado Es el RD-C21 Ok Ultrax RD-C21 Ese es el modelo Bien En que consiste la función de Automatic Music Select System Ok El selector automático El sistema de selección automática de música Ok Es muy, muy fácil Pulsas Play Y al mismo tiempo O sea, pulsas Play Y estando en Play Tú puedes adelantar O atrasar Y la casetera se va a encargar de buscar Donde finaliza O donde comienza una canción Ok Eso es lo que consiste el sistema De selección automático de música Entonces Al estar en Play Si tú pulsas Ya sea adelantar O regresar El sistema va a buscar Donde termina En el caso En el caso de que si tú adelantas Una canción Por así decirlo Donde termina una canción O si lo retrasas Va a identificar también Cuando va a empezar La canción Ok Eso lo hace de forma automática Y lo hace muy bien Ok Entonces El cuerpo de la casetera Está perfecto Realmente no tenemos El año exacto De este dispositivo Si alguien tiene más información De este modelo De la casetera Se lo voy a agradecer mucho Que lo deje en los comentarios Ya que pues de momento No tengo exactamente El año En el cual fue fabricado Hay un código De fabricación Pero bueno Está en la parte de posterior Lo vamos a mostrar Al final del video Y si alguien pues tiene la información Le digo Se los voy a agradecer Si lo dejan al final Ok Si lo dejan en los comentarios Bien Pues vamos a encender el equipo Vamos a reproducir Un cassette Y también vamos a capturar Audio Desde un dispositivo Externo En este caso Como pueden ver Ahí en el fondo Se encuentra Una tablet Y un teclado Vamos a usarlo Para reproducir Ok Bueno Lo vamos a usar Mejor dicho Para capturar audio Ok Para que vean Que si es posible Capturarlo Que hay mucha gente Que luego pregunta Que si el audio Se puede capturar Que si puede grabar O no solamente Reproducir Ok Les interesa saber Ambas funciones Vamos a encenderlo Ok Y aquí está El ecualizador gráfico Que les había mencionado Ok Ahí está Ecualizador gráfico Fluorescent Display Ok Nivel Indicador del nivel Por canal Izquierdo Derecho Decibeles Todo suave Ok Entonces Primero vamos a reproducir Un cassette Ahorita ya estamos Conectados Perfectamente En las dos Las dos conexiones Que tiene En la parte posterior Tipo RCA Una de ellas La de Rec O grabación Rec in Es grabar Hacia el dispositivo Proviene De ese cable Y el otro Está conectado A un sistema De bocinas Acá A esta radiograbadora Allá está conectado Entonces En esa pequeña Radiograbadora Vamos a escuchar El contenido De un De un cassette Entonces Ese contenido Ese contenido Va a ser A ver Si no me equivoco Va a ser Este cassette Son muy parecidos Al rato lo vamos a marcar Pero Es una grabación Precisamente Que hicimos En este dispositivo Y es parte De ese video Que están observando Ok Voy a ponerle Pantalla completa Para que se Observe mejor Entonces Parte de ese video Parte de esa música Que aparece en el video Lo grabamos aquí Y lo vamos a escuchar Ok Para que Para que puedan apreciar La calidad Del audio Ok Ahí está Por cierto Tiene auto stop Y Pues cuando termina O llega al final De la grabación O la reproducción O cuando está rebobinando Pues solito Se detiene Ok Eso también es algo Muy bueno Ok Entonces Los filtros Están Apagados Están apagados No están activos Vamos a hacer La demostración Aquí para que vean Que si se prenden Los LEDs Ok Bueno Acá Vamos a Hacer un acercamiento Aquí nomás Para que vean Que si está funcionando Y bueno Aquí lo que es El DVX Allá dice DVX Dolby El tipo C Está el tipo C El tipo E Ya se prende El tipo E Ok Aquí está otra vez Ahí está Ok Apagado Así Dos Tres Y apagado Ok Igual el selector Aquí de Este El botoncito Se va a quedar presionado Hacia adentro Ok Vamos a dejarlo normal Porque es el tipo de cinta Que vamos a seleccionar Y por ejemplo Aquí Input Line O micrófono En este caso No está pulsado Aquí está Por si quieres Capturar a través De las Entradas de micrófono Entonces Ahorita está presionado Si yo por ejemplo Conectara un micrófono Iba Bueno El audio Va a ingresar Por este puerto Pero En su caso O en mi caso Este Va a ser El audio Lo vamos a capturar Por Línea Entrada En la parte Posterior Que ya les comenté Va conectado A la tablet Ok Entonces Bien Pues vamos a reproducir El contenido De El cassette Lo vamos a regresar Todo Y ahí se detuvo solito Es lo que les digo Ok Ahora sí Vamos a escuchar Ahí está Grabamos El comienzo Del video El video El video Está pausado Ok No está en play Está pausado No está en play I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go That's calling what it is, filling all the place Let's not make you something, boy, when you're not anything Ya más acá Cause I can't anymore and I don't want to lead you on But I hate it when my back gets cold and I know it's wrong At the end of the night when I feel the liquor stall y ahí vamos a regresar y solito detecta cuando empieza una canción ahí se estuvo solito y ahí empieza la canción precisamente es un pequeño ejemplo cómo funciona el sistema de selector automático de música esta pausa tenemos otra vez quitamos pausa hasta ahí lo vamos a dejar vamos a regresarlo un poquito del lado contrario ahí lo vamos a dejar ahorita vamos a capturar parte de bueno de la otra canción que está en este vídeo nada más que lo vamos a hacer pues en el lado opuesto ya que pues la primera grabación que escucharon o la primera música la vamos a dejar para otros vídeos para demostrar otros equipos ya que pues youtube pues al momento de usar cassettes originales lamentablemente pues nos quita el audio nos censura el vídeo y pues es muy lamentable porque uno explica aquí bien los vídeos tiene pues uno paciencia en exhibirlos y al final pues nos quitan el audio ok por ejemplo cuando va a ser un radio un sintonizador de radio amfm pues necesitamos forzosamente escuchar el contenido de pues de música de alguna estación y siempre cae este reclamos por derechos de autor entonces pues youtube siempre siempre este tiene esas cuestiones bueno volviendo al tema vamos a grabar parte de vamos a grabar parte del vídeo ok entonces está ok ahora si le voy a dar rec esto sirve también yo puedo controlar el nivel de volumen de entrada aquí vamos a grabar parte del vídeo ok ok hasta ahí lo vamos a dejar lo usamos acá ahí está ok entonces vamos a regresar ir al 332 más o menos hasta aquí vamos a escuchar vamos a escuchar ahí fue cuando le bajamos el volumen La línea de entrada Ok Y fue hasta ahí cuando lo dejamos Ok Ahí está Una vez más por el lado Lado principal Así verdad Como pueden darse cuenta La captura de audio Y la reproducción Lo hace de manera magnífica Ok Es una Casetera que ofrece Muy buena calidad Por cierto vamos a escuchar Un poquito Lo de los filtros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tipos de cinta la casetera está funcionando excelente excelente al momento de reproducir ingresarle audio, capturar audio está muy suave, y este control que está aquí va dividido por canales, es decir yo puedo bajar solamente del canal izquierdo ahí lo ven, hacer un acercamiento solamente del canal izquierdo si yo quiero bajar el volumen o subirle más a lo que es el derecho así invertirlo al gusto el video por canal es muy suave aquí lo vamos a dejar abajo siempre a manera de recomendación para el mantenimiento siempre será muy bueno tener un cassette de este tipo limpiador para darle mantenimiento a lo que es los cabezales aunque a decir verdad el método que no falla que es infalible es tomar un cotonete con alcohol de 96 grados y limpiar estando en función de adelantar adelantar y ponerle el cotonete en el rodillo hay un rodillo aquí que es este bueno no se alcanza mucho a apreciar a ver si bueno acá no mucho pero bueno este rodillo que está por aquí este es uno así como cromadito a ver si se puede mover ahí está ok ese rodillo que se ve por ahí apenas apenas ajá es este ese se va a limpiar con alcohol y abajito de él va a haber un uno de de goma entonces ahí está el que se ve de goma estando en playback también se limpia con el cotonete empapado de alcohol estos cabezales también se puede limpiar con alcohol para tumbarle lo que es la oxidación o cualquier impureza ok y el que va a soltar mucho pero mucha suciedad por lo regular va a ser el de goma el metálico más o menos no se va a acumular tanto como el de goma pero igual se limpia ok entonces y esas son las recomendaciones para lo que es pues el mantenimiento para que no te vaya a morder las cintas con el paso del tiempo y siempre está reproduciendo muy bien ok o lo puedes hacer combinado puedes hacer la limpieza que te acabo de mencionar con el cotonete y ya cuando hayas limpiado muy bien le das el cierre con este ok aunque este funciona pues sin alcohol es una limpieza en seco y también pues es muy recomendable ok entonces siempre es bueno tener un cassette de estos aunque el método del cotonete con alcohol va a ser infalible ok bien pues ahora si vamos a cerrar el el video bueno no sin antes mostrarles en la parte posterior déjame desconectar esto en la parte posterior dijimos que vamos a mostrar lo que es como está conectado y también el el año de manufactura ok bueno el código de fecha de fabricación aquí no vamos a ok vamos a desconectar de aquí también ok ahí está acá y bueno ahí estaban las conexiones que les había mencionado está line ok una entrada la otra salida line es para grabar y el otro para reproducir aquí también tiene otra función que es bit bit cancel no estoy seguro exactamente para qué servirá eso no lo sé ok el número de serie con terminación 675 ok el número de serie aquí está la etiqueta del fabricante como les había dicho ok por Sanyu ok hecho en Japón el modelo ok la línea ultrax y bueno pues no nos dice alguna algún dato así de año o algo pues no no lo menciona no Osaka Japón ok y el código bueno el código de fecha de manufu... bueno date code me parece que este también se rompió le falta otro pedazo porque dice code aquí dice code pero es date code ok terminación 984 984 ya es un producto como les digo que ya tiene pues mucho tiempo por experiencia por experiencia yo supongo que deberá ser aproximadamente como inicios de los 80's podría ser un 79 al 81 aproximadamente no creo que sea más nuevo y bueno lo más suave pues es que está funcionando muy bien ya lo vieron ok está está entero está todo muy bien el equipo realmente equipos como estos nos encargamos de darle una pero limpieza a gran detalle a gran detalle dentro de lo posible y por eso también se observa así todo eso conlleva pues un trabajo mucha dedicación mucho tiempo paciencia ok vamos a darle aquí una iluminación ahí está miren todo muy suave todo muy bonito el equipo la verdad está todo perfecto ok bien bien pues ahora sí hemos llegado al final de este video si les gustó no se olviden de suscribirse darle likes compartir y bueno la grabación este que que pusimos en modo de reproducción pues lo hicimos de esta forma porque insisto youtube pues nos nos censura los videos solamente por usar pues canciones de otros artistas y pues este canal no es con la intención de adjudicarse los derechos de autor sino que es un canal que pretende compartir exhibir demostrar aparatos de todo tipo pero en especial más antiguos con toda la comunidad de youtube ok y para ello pues necesitamos música música de algún tipo para poder apreciar el sonido como lo es en este caso bien pues ahora si ya vamos al final del video muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo la paciencia de haber visto este clip entonces muchas gracias por su apoyo saludos nos vemos en la próxima misión hasta luego gracias